Transferencias confirmadas en el fútbol ecuatoriano para el 2023 La temporada 2023 empieza a tomar forma para los equipos de la Liga Pro Serie A en el fútbol ecuatoriano. Algunos clubes ya han confirmado la incorporación de varios refuerzos a sus plantillas. Los 16 equipos poco a poco hacen noticia con la contratación o renovación de jugadores que llegan o continúan con el objetivo de competir en la Liga Pro, Copa Ecuador, Supercopa Ecuador, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. Repasamos los movimientos de jugadores de los 16 clubes de la Liga Pro Serie A. En el Aucas llegó Angelo Mina, Steven Plaza, Sergio La Máquina Quintero y Aubrey David de Trinidad y Tobago. En Barcelona llegan segundo Porto Carrero, Jordan Moran, Janer Corozo, Jonathan Baumann, Agustín Rodríguez y además regresan Mario Pineda, Gabriel Cortés y Josué Quiñones. En el Nacional, Bayron Palacios, Rommel Cabezas, Jefferson Valverde, Kevin Arroyo, Eddie Mejía y Brian Oña. Por otra parte, en Emelec se suma el nuevo director técnico Miguel Rondelli, además de las incorporaciones Cristian El Chavito Cruz y Josep Espinoza. En Independiente del Valle se suman Jordi Alcibar, Kevin Rodríguez y Gustavo Cortés. Liga de Quito hizo oficial la llegada de Richard Mina, Brian Ramírez y Ricardo Adé. Y para finalizar, Orense, que oficializó Adolfo Muñoz y el colombiano Rodrigo Rivas.